Nos hemos quedado a un solo set de entrar en cuartos de final de la Copa Davis. España cae a eliminar ante Rusia, los rusos que se han llevado el doble esa última hora y por lo tanto España queda afuera. No podremos revalidar el título que ganamos hace dos años y ganar la séptima ensaladera. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido hoy ante Rusia. Venga, cabecera y empezamos. ¡Qué pena, qué pena, qué pena que nos hemos quedado a las puertas de poder clasificarnos a los cuartos de final! Mira que nos estábamos jugando todos en el dobles, pero después de ganar el primer set, Rusia se ha llevado a los dos siguientes y por lo tanto España queda eliminada en esta fase del round-roaming de la Copa Davis. No vamos a poder pasar a cuartos de final, no vamos a poder defender el título que ganamos hace dos temporadas. Sí, la verdad que es una lástima porque todo parecía pensar que iba bien porque al final el punto de Feliciano López que realmente no contábamos con él porque, bueno, Rublev trae mucho más rodaje en esta temporada, sobre todo jugando en individual, pues todo hacía pensar que era una tarea complicada, que sí que veíamos más posibilidades. Es a Carreño con Medvedev que a Feliciano con Rublev, pero bueno, nos permitió soñar ese primer punto. Luego con Carreño no pudo ser y en el doble, que en teoría la pareja española era mucho más experimentada que la rusa. Aunque la rusa ha jugado muy bien esta temporada, se han asociado y han ganado un título en Doha, me parece que ganaron en Dubái, no me acuerdo, uno de esos dos torneos. Y después hicieron final en Indian Wells, pero al final la pareja rusa, que no son doblistas puros, pues han conseguido imponerse una pareja tan veterana como la española. Mira que Rusia estaba prácticamente clasificada porque, o sea, había que mirar los juegos si acaso perdía contra España, pero Rusia estaba clasificada. O sea, prácticamente podían incluso dejarse ir para un poco descansar de cara a los cuartos de final, pero, oye, han competido muy bien tanto Rublev como Karadzev, que se han compenetrado muy bien. ¿Qué partidazo ha hecho Rublev en el dobles? Yo siempre que veo a un singlista luego jugar en el Davison, la IT Pickup o cualquier torneo de este tipo que juegan dobles y si lo hace muy bien, siempre digo, lo que nos estamos perdiendo, Cole, en el dobles, porque no juegan los singlistas, ¿no? Pero bueno, hay que hablar también de... vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido la eliminatoria. El primer partido, como tú has comentado, hay que ver Feliciano López con 40 años, que se ha cargado al número 5 mundial, Rublev, a base de subidas a la red, saque voleas... Mira que es un tipo de juego, una táctica que ya prácticamente no se ve, y Feliciano López con 40 años, Cole, ha sacado la casta, ha sacado el orgullo y ha ganado a un top 5 como Rublev en individuales. A mí, la verdad que nos ha sorprendido a todos, pero es que ha hecho un partidazo. Sí, bueno, Feliciano, yo siempre he dicho que es un jugador que sabe aprovechar al máximo los recursos tenísticos que tiene, porque es cierto que por el lado de revés flojea un poquillo, pero es cierto que en su conjunto sabe muy bien aplicar la estrategia para sacar el máximo rendimiento de su juego, y hoy se ha visto incluso perdiendo el primer set y viéndose una situación completamente adversa, que casi nadie podía pensar que iba a remontar ese partido, dadas las condiciones, y en fin, que también el factor de edad, etc. Pero hemos vuelto a ver otra vez como el factor público, cuando vimos con... En un torneo reciente, no me acuerdo ahora mismo, en París-Bercy, ese partido de Hugo Gastón con Alcaraz, cómo el público fue capaz de enchufar a su jugador de nuevo en el partido, pues hoy lo hemos visto también, que el público ha animado muchísimo a Feliciano y bueno, al final pues eso le ha permitido, yo creo que en parte, porque al final el jugador es el que tiene la última palabra y el que tiene toda la responsabilidad, cómo ha sido capaz de darle ese punto tan importante a España y cómo ha sido capaz de darle la vuelta a un partido que lo tenía francamente complicado. Hoy sí ha podido jugar el dobles luego Feliciano, el otro día no pudo jugar porque tuvo un pequeño mareo, pero hay que destacar que Feliciano con 40 años ha jugado tres sets ante Rublev, luego ha querido disputar también el dobles, increíble. También hay que destacar de España que ha tenido muy mala suerte con la convocatoria de la Davis, se le cayó su número uno, Rafa Nadal, por lesión, se le cayó Roberto Bautista, justo días antes de empezar, por otra lesión, y Alcaraz, que era el hombre con el que todos nos agarramos, como el número uno junto con Carreño, pues contrajo el coronavirus justo un día antes de iniciar la competición y aún así España ha dado la cara frente a Rusia, yo creo que eso es de destacar, es verdad que Medvedev a Carreño fue un aténtico pendaval, que es el nivel al que está Medvedev, que incluso hoy sin jugar al... yo diría que incluso ni al 80% ha pasado por encima de Rublev de Carreño bastante fácil, pero como digo, España perdiendo los tres... fíjate qué selección perdiendo los tres números uno que pueda tener, aún así es capaz de competir la Rusia, que es la grandísima favorita, ¿no? Sí, bueno, España es que tiene una gran variedad de jugadores, no solo... o sea, pueden fallar las principales figuras, que aún así puede seguir sacando jugadores competitivos, incluso en el doble tenía varias opciones también, porque no únicamente podía ser el Feliciano y Granoller, sino que también podría haber entrado Carreño, que también ha jugado en otras ocasiones en Copa Davis junto a Feliciano, había varias combinaciones que eran posibles. Entonces, bueno, esto demuestra también que el tenis español no solamente es Rafa Nadal y Roberto Bautista, sino que también hay bastantes alternativas y vamos a ver en los años próximos cómo se va configurando este equipo, pero desde luego alternativas han demostrado que hay. Una pena, como decimos, el doble. Se llevó a España el primer set, jugando muy bien, pero los dos siguientes Rusia ha jugado muy bien. Karatsev al saque brutal, como ha jugado Karatsev hoy al servicio. Y pues Cole, esto nos deja fuera, pero se ha salvado Serbia a última hora, porque ha pasado como la segunda, mejor segunda de grupo. Y esto nos deja unos cuartos de final que estamos viendo aquí. Rusia, que va a ser como primera de grupo, va contra Suecia, que es otra de las segundas que han pasado. Yo creo que Suecia es la gran sorpresa en estos cuartos de final, la selección de los hermanos Imer. Y Serbia, que como decimos, se ha salvado a última hora, estaba prácticamente eliminada. España estaba un set de clasificar a cuartos de final, pero Serbia se ha salvado. Y Djokovic, que está ahí compitiendo con los serbios, pues va a jugar contra Kazajistán, mientras que el otro cuarto de final, los otros cuartos son Italia-Croacia, por la parte de abajo, y Gran Bretaña-Alemania. O sea, por arriba yo creo que Rusia puede ser la gran favorita, y por abajo la duda sería entre Italia y Serbia, por ver si Djokovic y tal, pero en principio muy marcado con Rusia-Italia, ¿no? Sí, bueno, Rusia-Italia parecen las grandes favoritas. A mí también me llama mucho la atención la selección croata, porque tiene a Marin Filic como principal esperanza en la parte individual, y es que en los dobles tiene una pareja que a mí me encanta, que son Mektik y Pavic. Y vamos a ver, porque aunque Italia parte como favorita en ese enfrentamiento, yo creo que Croacia, si juega al 100% Marin Filic, yo creo que le puede apretar las cosas bastante a la selección italiana. Pero bueno, vamos a ver. Italia que con Sinner ha hecho un round-robin impresionante. Sinner que ganó 6-2-6-0 a Eisner. Impresionante Sinner como está. La verdad que es que aquí en la Copa de Ibis el ranking importa poco. Ya lo hemos visto con Ecuador, que Emilio Gómez le hizo mucho partido a Carreño, que así le gana. Al final aquí en el ranking importa poco, aquí lo que importa es jugar por tu selección, y aquí cuando uno juega por tus colores, lo da todo, gol, lo da todo. Es una pena que nos hemos quedado ahí a las puertas, ¿eh? Sí, pero bueno, yo creo que el año que viene habrá otra oportunidad. Seguro que ya Carlos Alcaraz estará con la selección española, y yo creo que habrá muy buen equipo nacional para poder competir otra vez por ganar esta competición. El año que viene en Abu Dhabi. Adiós al público español, eso ya da para otro vídeo y para otro debate. Pero bueno amigos, pues esto es lo que ha sucedido, o sea, apenas unos minutos, España ha quedado eliminada en Copa de Ibis, así que dejadnos aquí en comentarios qué pensáis de estos cuartos de final, y quién es vuestra favorita, o también qué pensáis de la derrota de España. Col, nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Venga, un saludo José, muchas gracias. Chao.